Entra de manera oficial a Grupo de Medios Telemicro. ¿Ella entra a qué programa, Richard? Para que la audiencia... Activando la mañana. Activando la mañana. ¿Tú diste esa primicia? ¿Entró ayer? Ella entró ayer. Yo había dicho la semana pasada que entraba. Era, creo, que no había entrado porque se habían hecho unos retoques estéticos. Y, porque tú sabes que es televisión. Claro, claro. Y aquí ella quizás, como en política, que te muestran siempre por lo regular de la parte del pecho hacia arriba. Aquí va a ser completa. Entonces, obviamente había que hacerse algunos arreglitos y por eso no había entrado. Pero ella estuvo negociando un tiempo. Obviamente estaba poniendo una serie de condiciones por la figura que ella representa. Sí, claro. Ella estuvo en Telemicro en el 2016. Un sueldazo. Estuvo en Sábado Extraordinario. Creo que esa fue la primera oportunidad dentro del grupo de medios Telemicro. Y después, entonces, duró como dos años ahí. Y salió. Y, entonces, ahora regresa nuevamente. Se comenta que podría ser una de las figuras mejor pagadas en grupo de medios Telemicro. No lo dudo. Y que su reunión fue directamente... Con papá. Con papá. Claro, aparte de la... Recomendación de Miguel Alcántara, como productor general, se reunió con el papá Upa. Ella siempre se reunió. Cuántos años. Pero es que ellos tienen una amistad de antes, exacto. Entonces, sí era lógico. Me dieron un sueldo, mire, que dije, wow. Pero bien. Bueno, a mí lo merece. Tu hija, Amelia. Eh... Más. Más mil dólares. Más. Tres mil estaba pidiendo a Amelia. Más. Más. Supuestamente. Yo dudo, entonces, si es más de tres mil dólares. Sí, sí. Que Amelia estaba pidiendo tres mil. No, no, no. Ok, Amelia le dijo tres mil. Eso es lo que ha corrido, pero no sé si ella pidió eso. No se sabe. Eso no se sabe. Pero por tres mil dolarito. ¿Y por qué no la contrataron fue por eso? Por eso, porque por tres mil dolarito. Por eso, mi amor. De verdad, yo no lo veo. Para cualquier canal, tres mil dólares es mucho dinero. Bueno, ese es otro tema. Pero es lo que te estoy diciendo. Pero hay que ver. Sí, yo entiendo lo que tú dices. Pero hay que ver, porque te aseguro que el resultado, claro que yo lo iba a dejar. Para lo que ella buscaba. Eso no hay dudas. Y no necesariamente económico, ¿eh? Porque hay una inversión que tú haces para muchas otras cosas. Exactamente. Pero bueno, felicidades a Anabel Alberto, que hacía falta en la televisión. Eso iba a decir. Ella tenía un tiempo fuera de la televisión. Ocho años. Sí. Hacía falta. Sí, bastante. Y te comento que vienen muchos cambios. En Telemicro vienen como cuatro programas nuevos. ¿Qué? Están sonando. ¡Ay, Dios mío! Están armando equipos y todo eso. Como cuatro programas nuevos, Miguel. O sea, que van a tambalear más talentos. Sí. No, quizás entrar más. Van a entrar talentos nuevos. Es decir, Miguel, de verdad... Miguel está activo. Lo único que yo dije el otro día, y lo repito, es que me hubiera gustado que Anabel entrara a otro programa como Más Perfil Noticioso, porque Politiqueando es un éxito. O sea, era un boom. Pero totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Ella pegaba mucho con Johnny Vázquez. Tú lo dijiste fuera del aire. El final. Y de verdad, ella yo creo que encaja más en ese programa que en Activando. Pero también hay que ver si fue decisión de ella, porque al final también es una decisión que, como ella puede negociar, y ella es de las pocas que puede sentarse con el señor Gómez Díaz directamente a hablar, quizás desde un principio le ofrecieron eso, pero entendía que no le gustaba. Y optó por... ¿A qué hora es Johnny Vázquez? Se graba como a las tres de la tarde, pero sale a las ocho de la noche. Ella no puede desabrar. No, porque graba Politiqueando. Ella está en Politiqueando. O sea, que también hay unas situaciones quizás en torno a ella que no pudieron darse. Lo que sí yo le recomiendo al señor Johnny Vázquez, que la televisión es imagen, y he visto algunas visuales de él, y está como medio panzuito. Parece que está comiendo muy bien usted. Está comiendo bueno. Está comiendo bueno, pero de verdad, tiene una barriga que parece que tiene el lombriz. Está en salud. Está en salud. No, no, no. Está en salud. No, no, no. No, no, no. Ni también los artistas, ni que los artistas, las figuras tienen que cuidarse. Y él es una persona adulta, y él no puede tener esa barriga como la tiene. Parece que está lleno de lombrices. Está igual que Moisés. Peor que la de Moisés. Ay, peor. Pero es una persona muy dura en su trabajo. De eso no hay duda. Y me encanta, y tiene un gran posicionamiento, pero la televisión es imagen. Y hay que cuidar un poco. Pero señora... Y don Johnny Vázquez tiene una conexión muy especial. Y con el pueblo coloquial, directa. Él es muy orgánico. Sí, una de las figuras y de los segmentos que mayor posicionamiento tenía y conexión dentro de Extremo Extremo es el segmento del señor Johnny Vázquez. El hombre del garrote. Hay que decirlo. Entonces, esos son los únicos cambios que hay en Telemicro por el momento. Por el momento, porque de verdad, a mí se me han acercado para proponer, por ejemplo, de mis estudiantes, para programas que vienen de humor, también de cosas extrañas que van a hacer allá. No diga mucho. No, no, no puedo dar informaciones. No puedo dar informaciones, pero de verdad, estoy viendo que Miguel se está moviendo. Esforzando. Y espero en Dios que en nuestra plataforma comunicacional, como dice el señor Michael Miguel, échase adelante. Y que lo dejen trabajar los talentos de allá. Totalmente. Uy. No, pero él la lleva un poco más cómoda porque muchos lo quieren. Muchos de esos también lo quieren. No, y en el caso de Anabel Alberto, entiendo que ese peso para activando la mañana lo necesitaban. Alguien, tú sabes, con un hombre fuerte dentro de la industria. No estoy minimizando ni a Gabriela ni a Violeta, pero ellas sí necesitaban tener a alguien que lleve el timón. Esa es la realidad y esa era la función que tenía la beba roja. Ahí hace falta una figura fuerte como ella. Un solo complemento que sería un hombre, yo siento. No por necesidad, sino como para que le dejen. A mí siempre me ha gustado que haya equilibrio. Y tú sabes quién yo propongo para ese programa. Yosel Hernández me da como ese flow. Yosel no pega para ese programa. Va activando la mañana. Y discúlpame, porque pasa que yo seré entretenimiento, he chispa, he fuego, he candela. Se habló para Extremo Extremo y nunca entró él. Él se pega en Extremo Full. Sí, en Extremo Extremo el pega. Ahí es pega, pero él activa. Él nunca se mencionó para Extremo. Él se mencionó por un nuevo programa junto con Gaby de Sangle. Que nunca pasó nada. Aquí hablamos de que él entraría por Michael Miguel. Está en YouTube el video. O sea, sonó no. La promo estaba al aire. La promo de ellos dos. Del programa de ellos dos. Porque inclusive fue para el Soberano pasado que René los utilizó para que ellos estuvieran arriba y como que se viera la dupla. Pero eso nunca se concluyó. Hay dos promas que duraron seis meses. Yo la vi durante seis meses. Que fue esa, el programa de Yosel y Gaby y el programa del Panda y Noel. Y Noel. Y Noel Ventura. Y nunca salieron esos programas. Que era como una valería. También el de la señora Carobrito. Acuérdate, el de verano. Junto con el que fue Mr. War. O sea, también había un programa de temporada. No sé si era de temporada, disculpen. Pero se estaba pasando la promoción y era un programa muy así verano. Lo único que sabe Carobrito parece que mostrar. Andar en trajes de baño. Antes de despedir este bloque. Figuras que están fuera que serían buenos fichajes para la televisión. Oh, pero... Atención, Miguel. Te vamos a dar un par de talentos que pueden ser. Pamela de León debería estar en la televisión. Pamela de León. Pamela Wu. Pamela Wu. Pamela Wu. Me parece muy bien. Proyecta muy bien. Ella es una chica extraordinariamente talentosa. Siempre lo he dicho. Y ojalá que ella aproveche esa oportunidad. Y muy disciplinada también. Sí, sí, sí. Sí, claro. Ella parece que ya se puso la pila para... El mismo joven del Panda. Ese muchacho tiene mucho talento. Jan Villanueva. Ah, Jan. Yo no sé su nombre. Jan Villanueva. Y no está en la televisión. Sí. Un tipo muy disciplinado. El target A-A-A-A-A. Allá arriba. Incluso, él anunció la semana pasada un evento que él tiene de Cuéntale al Podcast en Galería 360. Ah, sí. Y en 12 horas está todo vendido. Estaba soldado. Mira. Gracias. Y si es, si como talento es... Y tiene todas las marcas. Si es como talento es A-A-A. Como ser humano. Es que es un tremendo. Una persona, mira. Un caballero. Yo trabajo con él todos los años en sus musicales. Y ahora viene con uno extraordinario. Y el panda, I love you. Tiene un bonito equipo. Que son llenos total también. I love you. ¿Quién más que está afuera puede ser una buena adquisición para la televisión? Leondi Osorio. Leondi. De verdad, Leondi está quitado. Leondi sí está afuera. Y es muy versátil. Tú sabes que me gusta. En la actualidad está con Divertido con Hoshi. Pero como es de temporada, deberían buscarle la vuelta a Rosemary Arane. Como ella se llama. Y dejarla fija en un programa. Rosemary Arane. Sí, porque ella siempre dice que le digan Arane. Ella está en radio, ¿verdad? Ella está en radio. Sí, ella está en radio. Sí. Panda, Graciela Diech y Rosemary están en Waterford. De 12 a 2. Wow, de 12 a 2. A competir, mi amor. No, sí. Sí, pero ellos tienen su público. Son muchachitos buenos. Mi amor. Milly Demoya está afuera. Por favor. Y es un buen potable para los medios. Pero como que por favor. No, pero es mi opinión. A mí me gusta. Ella chispea. Ah, sí, yo te lo respeto. Ella chispea. Yo lo que entiendo es que merece una oportunidad en la TV. Que de hecho vino de Santiago por eso. Yo siento. Alguien, otro talento. Yo siento que ella no, con Milly no. Y bueno, venga, acabáme la de otro talento. Mira, que Milly incluso estuvo en La Máxima. Pero en La Máxima entraba todo el mundo también. Y tampoco nadie se destacaba. No, no, por eso. Ni hacía nada del otro mundo. Pero lo que te digo, que ella viene de este más Roberto, con muchísimas cosas. La gran oportunidad de ella fue más Roberto. Y no la aprovechó. Y por la situación aquella, no. Tú sabes que ella no ganó el reality show. Fue por... Por disciplina. Eso fue lo que dijeron. No, su disciplina. Porque yo no creo que una tipa que tenía todas las de ganar, iba a cometer una estupidez como la que cometió. O con la que se dice que se cometió y con la que ella no ganó. La del pelo fue. Sí. O sea, porque ella tenía todas las de ganar. Siempre estuvo ahí puntera. Y de repente dije que lo del pelo. Lo hizo muy bien, sí. Ahí yo siento que hubo un truco. Pero nada. Dame un talento, Richard, que está afuera. La verdad, no sé. Hay mucha gente. Ay, que no me llegue a nadie a la mente. Hay mucha gente. Tengo otro. Yo no sé. Yo estoy como loco hoy. Karina Larrauri, así como hacen con Ana Vera Alberto, creo que Karina volver a la televisión sería un paro. En la etapa que está Karina, ¿tú crees que ella quisiera volver? Yo no creo que Karina quiera volver a la televisión. Lo difícil. Estamos ganando tanto y era un programa al mediodía chilling. Tranquila. Porque facturación... Y volver a enganchar con su público. Eso va a ser lo más difícil. Sí. Porque ya la gente no se acuerda de la cara de ella. No. Hace mucho. Y ella está bien en radio. Yo creo que ella y Sergio hacen una muy buena mancuaria. Mantener un programa como ese de lugares, esa gente rompieron un récord. Sergio en Atlanta. Y ella aquí. Y hacerlo como si estamos al lado. Y ella en las terrenas. Y ella en las terrenas. Y suena que Renan no sabía. Clean. No, ella en las terrenas de vacaciones. Y hacía el programa. Desde su casa. Mi amor, y tú escuchas 262 y mucha gente cree que ellos están en cabina. A que sepa. Ese programa tiene una producción fuera de ser. Y mira, una calidad. Porque Sergio Carlos siempre ha sido un tipo con la calidad y el audio. Tecnología. Él siempre ha estado adelantado. A los tiempos. Porque cuando nosotros quitábamos de aquí en pañales. Dije que Sergio. Sergio Carlos se paraba en el vehículo. Y grababa cualquier comercial ahí. Para nosotros era como que. ¿Qué? Sergio Carlos siempre ha estado adelantado. Él soporta volver a los medios. Pero ven acá. Pero ven acá. Sí. Sergio Carlos, sí. Hace parte de la televisión. Es más, lo extraño. Porque estamos escasos de hombres. Lo extraño. Claro que sí. Pero uno le preguntó algo. Voy a decir algo. Espérate, espérate. ¿Tú sabes el otro talento? Ay, Dios mío. ¿Qué era para tu night? Sergio Carlos. Sergio Carlos. Wow. Él sí hubiese caído a perder. Perfecto. Mira, incluso fue invitado. Él está en la televisión porque él está con Nuria. No, no, no. Pero entretenimiento él. Entretenimiento él. Estamos hablando de entretenimiento. Sergio puede ser más que eso. Y Sergio es too much. Sergio Carlos. Sergio es too much. Dice el nombre. Es too much. Sí, es too much. Es too much. Sí, pero está más tiempo. Está más tiempo. Pero es que también hay gente que sabe que tiene buen potencial. Que sabe que tiene grandes marcas detrás, pero no se arriesga. No, no es eso. Es que quien lo va a contratar es que tiene que arriesgarse y pagar lo que vale también. Pero tú también puedes arriesgarte como talento. Pero tú también te puedes arriesgar como talento. No solamente el que te contrates. Yo no te quería hacer la pregunta. ¿Y tú crees que si a Sergio Carlos le dice el grupo de medios telemicro, vamos a negociar? ¿Tú sabes lo que voy a decir, Sergio? Ajá. Ok, vamos asociando. Yo tengo todo lo que ustedes necesitan. ¿Cuánto? Tú sabes que no van a entrar en eso. Gracias. Las plantas televisoras no quieren entrar en este tipo de dinámica. No, no. Lo que te estoy diciendo con eso, esos son otros 500. Pero si a mí me interesa estar dentro de la televisión, ¿por qué razón? Yo no puedo asumir yo el proyecto. O sea, yo puedo hacer un proyecto perfectamente. Él tiene cómo hacerlo. Tiene la experiencia, tiene las conexiones, tiene el talento, tiene las marcas, tiene todo. O sea, eso es lo que te digo. No sé si en algún momento se lo ha planteado y quizás no ha encontrado un espacio, ¿verdad? Donde hacerlo o qué tipo de concepto exactamente. O no le interesa porque si no lo ha hecho, si tiene todas las herramientas y no lo ha hecho, ¿por qué no le interesa? Ahora hay que ver, exacto. Él está ocupado porque está vendiendo aviones ahora para que la gente viva en aviones ahora. Sí, por eso. Él está muy chulo. Él vende también paneles y cosas. Paneles solares. Es tipo de negocio por todos lados. Solo que aviones para que la gente viva en aviones. Sí, porque... Es como un hotel. Es como un hotel, hotel boutique. Pero él no vive en la capital tampoco. En Punta Cana. O sea, que para él quizás moverse todos los días que para acá no es rentable. Le pone un estudio allá y lo hace como si fuera aquí mismo en vivo. Como es Sergio Carlios, está en Paris. Ahorita llega en helicóptero todos los días. Viene a su programa en helicóptero y vuelve para atrás, mi amor. Hasta mañana. La plataforma que más pique da. El gobierno, caqueta tabana. El show del Vini Corporal.